¡Wow! Esperen un momentico porque quiero decirles algo. Ustedes saben, obviamente, que México el año pasado fue el país que más inversión extranjera obtuvo. Sin duda alguna, Guanajuato es de los estados más famosos también, inclusive a nivel gastronómico. Si ustedes se fijan, México al tener, obviamente, dos bordes costeros de los dos océanos y de ser tan grande la extensión, pues cuenta con muchos estados que tienen playa. Obviamente, quien no conoce a Jalisco y quien no ha hablado de Jalisco, no te rajes. Y de Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Yo pensé que ese iba a ser el puesto número uno, pero no. Ahora sí tengo más curiosidad todavía. Del Estado de México, ahí vive la familia de mi esposo, claro que conozco. Así que estoy segura de que hay muchos recursos precisamente por eso tanta corrupción y precisamente porque hay mucho dinero. Mis queridos, ¿qué más? Que me cuentan, bienvenidos a un nuevo video. Espero que lo estén pasando muy bien en este día. Por supuesto que en el conocimiento de las características del país México lindo y querido, continuaremos conociendo todos los temas, tanto a nivel político, económico, cultural y demás. Por esa razón, vamos a ver este video y quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Los 9 principales estados que mantienen a México. Así que me interesa un montón saber cuáles son esos estados que están ahí arriba, literalmente punteando en la economía en México. Y pues obviamente los 32 estados son fundamentales e importantes, pero siempre van a ver unos que están ahí más arriba. Este video lo vamos a ver del canal de Bendito México. Para que vayan y dejen su apoyo al canal de Bendito México, dejen sus likes, se suscriban, al igual que dejen su amor. Por estos lares también no les cuesta nada, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, porque ya tengo curiosidad. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Creo que tengo idea de algunos, pero no de los 9, así que hagámosle. Empecemos. Estos son los estados que mantienen a México. México, un país en constante alza, cuenta con regiones conocidas en el mundo por su excelencia industrial, comercial e innovadora. Y de las 32 entidades federativas del país, Data Oficial reporta que 12 estados contribuyen con el 69.8% del PIB. Por lo tanto, te invitamos a conocer los 9 principales estados que mantienen a México. Así que sin más, comencemos. Chihuahua, ubicada en la región noreste del país, es uno de los estados con mayor actividad económica en todo México, ocupando el séptimo lugar nacional en crecimiento económico y el primer puesto en menor ocupación del sector informal. Igualmente, es conocido por ser el primer estado en el territorio por exportaciones debido a su ubicación estratégica y gracias a que cuenta con conexión portuaria, ferroviaria y aeroportuaria de alto desarrollo para realizar el 15% del total de las exportaciones nacionales. La producción en Chihuahua alimenta la novena economía más grande de los 31 estados de México, con el sector manufacturero maquilador siendo uno de los que más recibe inversión extranjera en toda la nación. Sí, en los últimos 12 meses, el mundo ha enfrentado una actividad económica irregular debido a la pandemia. Sin embargo, Chihuahua logró generar un crecimiento de 57.839 empleos formales y una tasa de paro mínima, llevando el PIB del estado a 38.052 millones de dólares, lo que significa un aporte del 3.54% a la economía mexicana. ¿Esperabas a Chihuahua en esta posición? ¿Crees que el estado puede dar más? Te leo. Coahuila es uno de los cinco estados del norte de México que limitan con Estados Unidos y como tal, es una zona importante y disputada por diferentes organizaciones y empresas bilaterales. Coahuila actualmente es responsable de más de un tercio de la producción de acero de México y se conoce también como una región carbonífera que aporta más del 90% de la producción nacional de carbón. Y desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la industria automotriz se ha expandido notablemente y hoy el estado es un importante centro de fabricación similar a la ciudad estadounidense de Detroit en los años 50. En la actualidad, más de 200 plantas de ensamblaje, incluyendo General Motors, se dedican al estampado de metales, producción de motores y ensamblaje de vehículos en el estado. Y así, el portafolio manufacturero que ofrece Coahuila de Zaragoza es amplio e incluye alimentos, productos siderúrgicos, vestuario, hardware electrónico y maquinaria industrial, beneficiando así a las comunidades locales y aportando un 3.59% a la economía del país, con un total de PIB de 38.511 millones de dólares. ¿Mexicanos conocían de este poder de Coahuila? ¿Qué opinas? ¡Wow! Esperen un momentico porque quiero decirles algo. Ustedes saben, obviamente, que México el año pasado fue el país que más inversión extranjera obtuvo. Aparte de eso, que recientemente se convirtió en el número uno en tener relaciones económicas con Estados Unidos, es decir, su principal socio comercial, donde antes era el principal socio China y Canadá. Sin embargo, México ya tiene esta relación supremamente estrecha en lo económico con Estados Unidos y se necesita mutuamente. Esto también influenciado por el near-shoring, como lo conocemos, que es justamente transportar todas estas compañías desde China a México, que cuenta con la infraestructura, en parte también porque tienen mano de obra de calidad y barata, están cerca del país más consumidor de Estados Unidos, y aparte no paga aranceles con Estados Unidos versus otros países que sí, así que... Y que está más cerca y el transporte también se hace más económico. Estas serían algunas de las razones por las cuales el near-shoring es una estrategia económica importante, inclusive en temas, sobre todo, más bien en temas de ensamblaje y automotriz. Me encanta esto. Baja California, estado que se extiende por montañas y playas en el Océano Pacífico y el Golfo de California, posee una economía diversificada completamente atada a los Estados Unidos a través de su ubicación geográfica. Y junto con una gran cantidad de productos industriales y agroindustriales, Baja California cuenta con números excepcionales en el turismo, así como un desarrollo impresionante en el sector aeroespacial. De igual manera, y gracias a las ventajas de costos y la competitividad económica del estado, la industria automotriz se ha convertido en una oportunidad de auge para empresas extranjeras, posicionando de esa forma a la manufactura como la responsable del 20% de los ingresos. En ese sentido, Baja California entrega un aproximado del 3.64% al PIB total del país, con una economía valorada en 39.117 millones de dólares. ¿Esperabas a Baja California en un mejor lugar? Comenta y dale un me gusta al video. En México, una zona particularmente atractiva para el sector industrial debido a su diversa gama de áreas comerciales, cultura empresarial madura, facilidad de logística y mano de obra productiva, es sin duda alguna el estado de Guanajuato. Y aunque esta área, localizada en la región centro-norte, es famosa por su industria de cuero y calzado, en las últimas décadas se ha convertido en una de las zonas manufactureras más relevantes, en particular por la fabricación de automóviles. Así, el estado también ofrece un ecosistema empresarial bien desarrollado en otros sectores, incluidos los textiles, el turismo cultural y los negocios, albergando aproximadamente 36 parques industriales. En consideración, se establece que el estado de Guanajuato reporta al país un PIB de 45.856 millones de dólares, o alrededor del 4.27% de la economía nacional. ¿Qué opinas de Guanajuato? ¿Crees que su potencial se puede maximizar? Eso en los comentarios y sí, con un me gusta. Sin duda alguna, Guanajuato es de los estados más famosos también, inclusive a nivel gastronómico y pues cultural. Bueno, cada estado tiene lo suyo, así que tranquilos, tranquilos, me encantaría poder conocerlos a todos. Pero Guanajuato siempre ha sido de los más nombrados. También están allí las famosas momias de Guanajuato, ¿no? Entonces, creo que por eso también puede ser muy famoso y que lo tengo como muy en mi radar. Me encanta, me encanta. El estado de Veracruz, ubicado a lo largo de la costa este del Golfo de México, fue considerado durante la Revolución Mexicana un campo de batalla para diferentes facciones, pero una vez culminado este proceso, la región avanzó hacia una época de estabilidad y florecimiento que le han posicionado en un lugar relevante de la economía nacional. Desde entonces, Veracruz se ha convertido en uno de los estados más poblados y económicamente activos, concentrando una riqueza en recursos naturales y acumulando aproximadamente el 35% del suministro de agua del país. En ese sentido, este estado es considerado como la puerta de México al mundo, ya que su puerto es y ha sido el más importante desde los inicios de la época virreinal hasta la actualidad. A esto, se le agrega a su lugar como una fuente importante de hierro y cobre, y sus enormes cualidades de economía agrícola robusta, hacen que en conjunto, su PIB alcance los 48.412 millones de dólares, o un estimado del 4.51% de la economía de todo México. México. ¡Vaya! ¿Conocías esta importancia de Veracruz? ¿Qué otra cosa resaltarías de este estado? Te leo. Jalisco. Estado al oeste que bordea el Océano Pacífico. Es reconocido mundialmente por contar con infraestructura de alta calidad, excelente ambiente de negocios y capital. Si ustedes se fijan, México al tener, obviamente, dos bordes costeros de los dos océanos, y de ser tan grande la extensión, pues cuenta con muchos estados que tienen playa. O sea, qué rico, qué chévere tener un buen clima, tener playa, tener diversidad cultural, gastronómica, económica. Ay, no, el sueño mexicano es real, muchachos. Se los estoy diciendo, ustedes no me creen. Me encanta esto. Hospital humano excepcionalmente calificado. Ah, sí, la cuna del tequila y el mariachi. Este territorio abriga la maravillosa Guadalajara, una próspera urbe que lidera la industria de alta tecnología en América Latina. Y a día de hoy, más de 2.600 empresas extranjeras de diferentes sectores han invertido en este estado, en parte por los tratados firmados por México con más de 80 naciones. Y es que Jalisco ha sido un lugar clave para el desarrollo de sectores como la agricultura, procesamiento de alimentos, calizado, textiles y joyería, con una conectividad que ha crecido en los últimos 20 años, gracias a que el estado alberga algunas de las redes viales y ferroviarias más eficientes de México. Y con un PIB de 77.591 millones de dólares, se estima que Jalisco contribuye con un 7.22% a la economía mexicana. ¿Crees que Jalisco podría dar más a México? ¿En qué sectores? Eso en los comentarios con un me gusta. Obviamente, quien no conoce a Jalisco y quien no ha hablado de Jalisco, no te rajes y de Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Me encantaría poder ir a conocer tequila y tomarme un tequila. Por supuesto que sí, además de conocer otras cuestioncitas. Pero es que el tequila rico. Y ubicado en el noreste de México, el estado de Nuevo León es un motor de la industria y la manufactura en todo el hemisferio. Y es que durante más de 20 años, este territorio ha liderado el país en inversión extranjera, albergando más de 3.900 empresas internacionales y ocupando el puesto número uno en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Esto se debe a muchos factores, incluida su alta calidad de vida, infraestructura industrial de clase mundial, universidades líderes en el área y compromiso con la tecnología y la innovación. Mientras, su capital, Monterrey, alberga el 89% de la población del estado y ha sido conocida durante mucho tiempo por su economía industrial, siendo un cultivo para trabajadores competentes y ganándose el calificativo de la región más avanzada de México. Y de espíritu emprendedor y trabajador, Nuevo León posee un PIB de 85.575 millones de dólares, aportando el 7.97 a la economía general. ¿Mexicanos? ¿Les sorprende a Nuevo León en este lugar o debería potenciarse mucho más su desarrollo? ¿Qué opinan al resto? Yo pensé que ese iba a ser el puesto número uno, pero no. Ahora sí tengo más curiosidad todavía de ver cuáles son. Respecto. El Estado de México, ubicado al centro sur, es el territorio más poblado de toda la nación, contando con más del 12% de toda la fuerza laboral activa del país y haciendo de este un centro vital para la supervivencia de México como una economía en potencia. Y al igual que muchas otras áreas mencionadas, el sector más importante es la industria y la manufactura, que ocupa el segundo lugar en el país en producción industrial. De estas, sobresalen los sectores asociados a los productos químicos, productos alimenticios, textiles, metalurgia y construcción. Asimismo, un segmento esencial del Estado se halla en la industria hotelera y de restaurantes, cuyo impacto económico es imprescindible, destacando destinos como Valle de Bravo, Teotihuacán en Ixtapán de la Sal. En total, Estado de México contribuye al 8.92% de la economía de México, gracias a un PIB establecido en 95.789 millones de dólares, cifra superior al total de países como Luxemburgo o Líbano. ¿Te pareció sorprendente esta cifra? Porque a mí sí, ¿qué es para ti lo más sorprendente de este estado? Comenta y dale me gusta al video. Del Estado de México, ahí vive la familia de mi esposo, claro que conozco, así que estoy segura de que hay muchos recursos, precisamente por eso tanta corrupción y precisamente porque hay mucho dinero, se han querido adueñar de estos lugares, de estos estados tan importantes, porque mucho dinero hay por medio. La Ciudad de México domina la economía de la nación. Esta entidad federativa produce una porción significativa del PIB alcanzando un total de 170.173 millones de dólares o alrededor del 15.84% de la economía nacional, una cifra que eclipsa por completo a muchas otras naciones de América Latina. La Ciudad de México, de esa manera, es el centro del cinturón manufacturero que se extiende desde Guadalajara en el oeste hasta Veracruz en el Golfo de México en el este, englobando áreas de textiles, productos químicos, farmacéutica, artículos electrónicos, acero y equipos de transporte, además de productos alimenticios y bienes de consumo ligero. Y es que la ciudad juega un papel dominante en las industrias bancarias y financieras de México, siendo el hogar de Banco de México, la bolsa y todas las principales cadenas bancarias. En ese sentido, Ciudad de México no solo lidera a esta potencia latinoamericana, sino que se ha posicionado así como uno de los centros económicos más importantes del planeta. Tú como yo esperabas a Ciudad de México en el primer lugar. ¿Qué es lo que más te sorprende de esta urbe? Sí, comenta eso y mucho más en los comentarios. Y claro, junto con un me gusta al video. Y así finalizamos este video. Bueno, pues yo la verdad pensé que Nuevo León iba a ser el primer lugar. He escuchado tantas cosas a nivel industrial de este estado que dije Nuevo León, Monterrey y tenía que estar... Bueno, y sí estuve entre los primeros. Hace sentido que la Ciudad de México, siendo la capital, pues sea la que más dinero, digamos, represente o genere para México en general. Pero si ustedes se fijan a nivel, digamos, geográfico, es muy pequeño. Es un estado muy pequeño en comparación de otros muchísimo más grandes, ¿no? Entonces eso me parece curioso. Sin embargo, claro, la Ciudad de México es sin duda alguna el centro de muchísimas negociaciones en el mundo también. Si ustedes se fijan, ellos hablaban de unos números exorbitantes. Y esa es la razón por la cual, pues otros países, para ser más exactos, el gobierno de Estados Unidos siempre ha querido poder tener la posibilidad de meter las manos a nivel económico. Es decir, que les den las concesiones empresariales, que les den todas las facilidades para que sus empresarios y también su gente pues gane por todos lados, ¿no? Inclusive los mismos empresarios mexicanos, que también a algunos no les gusta cuando les cobran los impuestos. También otros países, no solamente Estados Unidos, sino España, Canadá, sin duda alguna, también con el tema del litio, que les gusta meter la cucharada en México. Esta es la razón por la cual, porque hay mucho dinero de por medio. Pero me encanta darme cuenta de cuáles son esos estados fundamentales, porque me permiten entender muchas cuestiones, inclusive a nivel político. Ustedes saben que me gusta mucho el tema y que tengo mi otro canal que se llama Alexa López All, para que vayan y me visiten, donde hablo más de temas de política, economía, sociedad y bueno, todos estos temas en general. Mis queridos, me ha encantado poder conocer más de estos estados que ayudan, que permiten el crecimiento del país, que representan un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto y también de qué es lo que exportan, a qué se dedican, cuáles son sus fortalezas. A mí me encanta conocer más de México. Recuerde que como siempre los estaré leyendo, déjenme su opinión. ¿Sabían que estos eran los estados que daban la contribución económica más importante en México? Recuerden también dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Colmi, corazones mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos, háganle a ver, nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!